Hay que esperar si camino encima de un bloque que no sea azul, tengo que eliminar el mundo automáticamente Vale, vamos a descargar el mundo y no, un charco no, podía aparecer en un océano Bueno, vamos a coger madera, que al menos hay un árbol Y mira, ahora con un pico de madera vamos a ir para abajo Ahora que ya tengo piedra voy a hacer una piedra Y vamos a mirar así, que es una buena estrategia para tener agua todo el rato Vale, ya tengo hierro, esto nos dejará hacer de todo, lo voy a poner a fundir Y con res ya puedo hacerme un cubo y con esto puedo moverme por donde quiera salir de charco Vale, voy a conseguir la primera comida, se me ha escapado pero ahora la persigo Vale, ya está muerto Y mira, el río este me ha llevado a un océano, perfecto Vamos a ver que hay, hay un delfín, le doy de comida Y mira, me ha llevado un nofracio, que bueno, tiene bastantes cosas El estofado es de visión nocturna, está bien la verdad Puedo ver lo que hay alrededor y un portal en ruina, perfecto Vale, ya lo tengo, oh, que bien, tiene todo el cofre Lo he podido reparar que había ofrecido en el continente Vamos a entrar y ya vamos a eneder, que nos va a ir perfecto Y vamos a poner el agua para no tener problema Es verdad, no hombre, no, otra vez